Ahora sí, metemos esto aquí Que no me esperaba que fuera a explot... ¿He apagado esto? ¿Qué ha pasado? A ver, porque mucha gente me ha dicho que vuelva a subir este juego Que por cierto, no me voy a llamar Krauel Me voy a poner... Damián Por ejemplo, me da igual La cosa es que yo este juego lo subí como hace un año o dos, hace mucho Y por aquel entonces no lo jugaba nadie Creo que había 70 personas Y ahora, justo en este momento Hay más de 30.000 personas jugando a este juego O sea, por lo que decir Y por la cantidad de gente que está jugando Esto ha tenido que cambiar mucho Voy a ser un adolescente, por ejemplo Bueno, pues aquí... ¿Y tú quién eres? ¿Por qué la gente está entrando a mi casa ya? Bueno, que el caso, vamos a probarlo Y ver cómo ha modificado esta especie de adult Así que como siempre, muy a tope porque comenzamos Muy buenas, chicas y crau Y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Antes de nada he visto que me han puesto aquí el menú YouTube Esto sinceramente no recuerdo si estaba Este panel ya tenía que estar porque tengo 50.000 monedas Trabajo de tienda Trabajo, por ejemplo Esto... No era así, ¿eh? Por cierto, me he cambiado el avatar Porque supuestamente soy... Damián Y he visto que hay mucha gente que me conoce No sé si con esta skin y este nombre Ya podrán saber quién soy Y por cierto, esto lo conozco En el último vídeo Aquí intenté trolear a un usuario Esto es lo de la madera, ¿no? Esto es lo de la trituradora Aquí me acuerdo que en el último vídeo Un usuario es como que se me puso chulo Y dijo que el creador de este juego Era su vecino o algo así Me acuerdo perfectamente de este sitio Oye, ¿cómo se tiene un bebé? Aquí todo el mundo tiene bebé Esta chica que tiene un bebé Le estoy diciendo que ¿dónde puedo conseguir un bebé? Sígueme, venga Ok, ok Tengo que decir que tu bebé va volando, ¿eh? ¿Qué le pasa a tu bebé? Oye, que no, que no Creo... Espérate Si salimos creo que nos mete en otro servidor En este juego no... No, no, no ¿Dónde está la chica? Es esa... No Es que si nos salimos nos mete en otros servidores ¿Dónde se consiguen aquí los bebés? ¿Esto qué es? No, no quiero mascota Me lo estoy preguntando a esta gente Esto es muy raro ¿Dónde puedo conseguir los bebés? O sea, ¿qué es esto de un tráfico de bebés? ¿Qué pasa? Que los compro ¡Ah, aquí, aquí, aquí! Centro de adopción aquí Vale, quiero un bebé Subo y cojo el que me guste o como Vale, me gusta este, me gusta adoptar Chico, por ejemplo Ya tengo bebé La cara verde Como si fuese un alien Nombre del bebé Damiancito Y me lo ha censurado ¿Pero por qué Roblox censura todo? Voy a coger algo de esto Lo más... Una cesta ¡Qué cutre! Comprar ¡Ahí lo tenemos! Ya está Damiancito conmigo Vale, no quiero ser mala gente Pero yo podría dejar a Damiancito aquí O sea, esto está en funcionamiento Yo a Damian ¿Cómo le puedo dejar aquí? ¿No puedo soltar a Damian? ¿Si quito esto? No ¿Qué hago? ¿Cómo quito a Damian? Aquí, 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 aquí No, pero con cesta O sea, yo a Damian Me dejo aquí Pues sí, ¿por qué Damian no avanza? ¿Damián? No me dejan ¿Por qué no me dejan? Pues nada, Damiancito no quiere morir Aquí sí, Damiancito Aquí sí Damiancito, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Damiancito ¡No avanza! ¿Pero por qué no avanza? ¿Por qué no le afecta la cinta a él? En este juego nadie se ha parado a pensar Que hay gente como yo Que se divierte metiendo a bebés en trituradoras Hombre, no hay que pensar en todo el mundo En los descerebraos como yo también No dejan meter a bebés ¡Cuidado! Se ha metido ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Me meto a Damian aquí tampoco? ¿Damián? Damian, por favor, métete ¡No, no, 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 no! ¿Qué me he quedado? ¿Qué me he quedado? ¿Qué no puedo salir, Damian? Damiancito, Damiancito Ah, pues le meto en una caja Le meto en una caja, Damiancito No me deja Le meto, por ejemplo, en esta, en esta, en esta caja Y lo regalo a Damiancito No deja Sí, métete, métete, métete ¡Métete! Por favor ¿Pero por qué son tan pacíficos en este juego? O sea, tan raro es meter a un bebé en una caja Pues nada, me toca hacerme cargo de Damiancito Porque aquí tampoco, ¿no? Damiancito, si yo te dejo ¡Aquí, cuidado! Que no va Es que no le afecta A ver, por favor Dejad de poner troncos Hay gente que estamos haciendo cosas de provecho Mira, fuego, fuego O sea, yo ahora pongo aquí a Damian Cuidado, 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 cuidado ¡Damián! ¡No! Que me he matado yo Y Damian sigue vivo, sí, claro O sea, o sea, muero yo Muero yo por el fuego Y Damian le están Y lo vuelvo a tener No me puedo deshacer de Damiancito Mira, si hay gente que ha dejado a un niño aquí como yo Claro, hay gente que le gusta experimentar con su bebé, ¿eh? ¿Por qué no han pensado en eso en este juego? Es que esta es la mejor parte de este juego El aserradero este Me acuerdo del primer juego que hizo ¿Qué ha pasado? ¿Perdona? ¿Qué ha pasado? Pero no os lo perdáis, ¿eh? A Damiancito no se le ha movido ni una pestaña Ha explotado algo Que, que, que Es que no sé qué ha pasado Y Damiancito sigue Como si fuese el primer día Es que le da igual Es que aquí los bebés son como superhéroes Oye, Damiancito Es que contigo así no puedo ver Vamos a dejarle aquí En un lugar seguro Ahí, quédate Ahí, Damiancito Mira, te activo la máquina Para que te diviertas un poco Una cosa Porque creo que sé lo que explota O sea, esto puede explotar Meten como una especie de bombona O algo así Pero, ¿de dónde han conseguido esa bombona? ¡Ah, es esto! ¡Es esto! ¡Sé lo que es! ¡Sé lo que es! ¡Esto es lo que explota! Esto me gusta más que mi Damiancito Vale, vale, vale Que esto puede explotar Que venga gente conmigo, por favor Que venga, que venga gente conmigo Sé cómo divertirme con Damiancito Un momento Voy a esconderlo aquí Esconde, esconde Ya sé cómo divertirme Ahora sí, ahora sí Damiancito, ven Que veo que no te ha pasado nada Ven, 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 ven Mira, Damiancito ¡No, no! ¡Que me lo roban! No, no me lo roban, no me lo roban Ya, dejamos a Damiancito aquí Espérate que no entre yo Damiancito, quédate ahí Perfecto Ahora, cogemos esta bombona O explosivo No sé cómo llamarlo Mira, hay más gente con bebés Ahora sí ¡Metemos esto aquí! ¡Ah! Que no me esperaba que fuera a explotar He apagado esto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Esto sigue grabando? Sí, ¿no? Eh, ¿por qué ha sonado tan fuerte eso? Vuelvo quitar el sonido del juego Pero justo ese momento de explosión Lo voy a poner en el vídeo Para que veáis Cómo ha sonado eso ¿Qué leches ha pasado? ¿Y por qué Damiancito está sin...? ¿Estás llorando? ¡Hombre! ¿Cómo para no estar llorando? Pero es que está nuevo O sea, está nuevo De una pieza Damiancito ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué ha explotado? Y está sonando ahora una alarma ¿Pero qué leches ha pasado? Mira, mira Ojo, estas son las piezas Ah, vale, vale O sea, estas piezas salen Cuando destruyes eso, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué Damiancito sigue en mis manos? Qué susto me he pegado, ¿eh? O sea, es que ha sonado demasiado fuerte No me pensaba que iba a sonar tan fuerte En realidad no sé de qué va este juego Pero he encontrado algo más divertido Que es meter bombonas para hacer explotar a bebés Pero esto tampoco lo entiendo Pero si es que aparece personas quemadas de aquí Mira, 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 mira Oye, Damiancito, que no veo contra... ¡Oh, bebé! Bueno, bueno, pero ¿cómo quemáis? ¿Cómo quemáis a los bebés? Yo quiero Madre mía la desmonetización Que me va a hacer YouTube con este vídeo Pero si es que a mí no O sea, no me deja quemar a Damiancito O sea, no me deja quemar a Damiancito ¿Qué pasa? Que mi bebé es superhéroe Ha aparecido la bombona Ya está la bombona Estaba conduciendo esto Oye, ¿y con esto? Espera, espera, espera No, contra eso Que explota ¿Pero qué haces? No, la bombona es mía, la bombona es mía Este se llama Patatas Bravas Este usuario se llama Patatas Bravas Oye, este juego es más divertido De lo que yo pensaba Aquí la gente está zumba Oh, mira, he dejado el bebé Patatas Bravas Patatas Bravas, ven Patatas Bravas ¿Y a ti te gusta lo que a mí, ven? Este Damiancito, ¿verdad? ¡Eh, no! ¡No! Oye, esto podrá explotar a lo mejor ¿Eh, que me ha dicho qué? ¿Quieres ganar dinero rápido? Sí Ok, ven Tienes que meterte con tu bebé Por ese agujero Que es un truco ancestral ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡No, no, el bebé! El bebé ha sobrevivido ¡Oh, Damian! ¡Ah, no! ¿Cómo se llama, ojo? Ojo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué está? ¿Esas son sus piezas? ¿Ese es? ¿Ese es? ¿Dónde está? Ah, no, esta es otra ¿Y el bebé? ¿Pero y el bebé? ¿Pero por dónde han salido? ¿Patatas Bravas? ¿Patatas Bravas? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Dónde está Patatas Bravas? ¿Patatas Bravas? Me dice, ¿cómo salgo? ¡Ah, que se ha quedado! ¡Que se ha quedado! Le voy a decir, ¿dónde está? Dice, ¿cómo salgo? ¿Patatas Bravas? A ver, voy a ir contigo No, 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 espera No activéis la máquina, no Mi ropa ¡Y Damiancito! Dentro de la máquina Que se ha quedado bugueado Patatas Bravas Le voy a poner, espera Ahí lo veis, dice Dentro de la máquina Patatas Bravas ¿Pero dónde está? ¿Que se ha quedado bugueado? Se me he cargado a Patatas Bravas Pero dentro, dice, vale ¿Dónde está? Ah, que está aquí ¡Está aquí! Es este Patatas Bravas, te veo ¿Pero cómo, cómo has entrado ahí? Que me he cargado a Patatas Pero yo quiero entrar ahí Patatas Bravas ¿Pero cómo ha entrado hasta ahí? Que está, que me está esperando el pobre Que me está esperando Es que yo cada vez que entro por la máquina Me estoy quedando peor Fijaos ¿Pero dónde está? ¿Dónde está? ¿Que sigue aquí? Mírale, que está hablando Pobrecillo, pobrecillo Patatas Bravas Me dice, eres de JT Y digo, ¿de JT? ¿Qué es JT? ¿Eres famoso? Me encanta cuando la gente no me conoce Le voy a decir Sí, soy cantante Mírale, que está aquí Patatas Bravas Le estoy diciendo que soy cantante Me dice, me da igual ¿Me ayudas? Patatas Bravas Siento decirte que morirás ahí Lo siento Patatas Bravas Será una broma Pero no pensaba que te ibas a quedar así de bugueado Está dentro de la máquina O sea ¿Pero cómo has entrado hasta ahí? Y a mí mira lo que me ha hecho la máquina ¿Por qué a ti la máquina no te ha hecho eso? Le estoy diciendo que cuánto dinero ha conseguido con este truco Y dice que mucho ¿Cómo vas a conseguir mucho? Pero si este truco me lo acabo de inventar Oye, todo esto Damiancito ¿Dónde le he dejado? Le estoy diciendo que me voy Patatas Bravas Que le voy a traer comida cada cinco horas Y dice que gracias, pobre chico ¿Pero por qué no se reinicia? Damiancito, este es Damiancito No reconozco ni a mi propio bebé Ven conmigo, anda Dale, dale Cuidado, cuidado No, que es suscriptora Suscriptora, sal de ahí No explota No ha explotado Que suena muy fuerte esto Estaba diciéndome justo que era soy fan Bueno, el caso que voy a seguir viendo el juego Porque me va a dar aquí un infarto Es verdad que se podía pescar en este juego No, no, no quiero pescar Yo quiero que me pesquen Le estoy diciendo Soy tu pez Recoge la caña Y dice Lol ¿Qué pasa? Es una forma original, ¿no? ¿Cómo conociste a tu pareja? Le pesqué Creo que es española Soy tu pez, Lola Te llamas Lola, ¿no? Lola Lola Y me has pescado Te ha ido del juego, Lola Ayuda, me ahogo Aquí, doctor Doctor Le estoy diciendo ¿En qué puedo ayudarte? Y ella dice Ayuda Que sí Me ahogo Ok Pase a mi consulta Todo muy tranquilito La chica se está asfixiando Ven, 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 ven Ven a mi consulta, por favor A ver, que no me... Este, este es mi consulta Ven, ven A ver, entra aquí Eso, siéntese Siéntese, por favor Esta es mi consulta Que no hay presupuesto para más Parece que el chusco está atravesado Podría empujar un poco más A ver, ¿qué me dice? Sí De verdad, esta gente que no me conoce Y escucha este tipo de cosas ¿En serio les parece normal? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué haces? Huele un poco mal, ¿no? ¿Qué has comido? ¿Qué hace? Dice Oh, acosador ¿Perdona? Pues nada, mi objetivo hoy Lo he cumplido Y sí, teníais razón Este juego ha cambiado Pero para mucho mejor Si has llegado a esta parte del vídeo Es porque eres un caramortadela De verdad Nada, aquí te dejo un vídeo Por si no lo has visto Puedes pinchar en él Y aquí también puedes pinchar Por si no te has suscrito Y te quieres suscribir Y si no te quieres suscribir Porque no te gustó Pues tampoco pasa nada ¡Choca! ¡Choca! Bueno Tampoco pasa nada Ya ha terminado aquí el vídeo, ¿eh? Adiós